Vamos a cambiar de tema y le voy a dar la bienvenida a nuestros próximos invitados. Ya estoy con Ezequiel Torres y Gisela Tolava. Ellos son artistas y se viene un gran seminario, ya el tercero en nuestra provincia de Body Paint, que se va a estar desarrollando en junio y en julio. Así que está muy, pero muy buena esta idea y este seminario. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias por el espacio y por permitirnos estar aquí. Bueno, cuéntanos un poquito de este seminario, ya el tercero. Dos meses van a ser de mucho trabajo. Exactamente, van a ser muy intensivos, así que es un curso bastante completo. Este es mi primer año con Ezequiel. Así que la verdad vamos a fusionar los dos conocimientos y experiencias de ambos. Bien. ¿Cuándo ustedes dedicándose al Body Paint, hace cuánto lo llevan a cabo? Y llevamos diferentes tiempos. Yo profesionalmente me vengo dedicando a las artes visuales hace cinco años. Y ya con el tema de la edición y los cursos y seminarios de Body Paint, tienes la tercera edición. Lo vinimos creando precisamente con mi colega Ángel Daniel Llampa, que en esta oportunidad no se pudo sumar del emprendimiento artístico Ricuna. Y con ellos venimos trabajando mucho con Cultura, precisamente para poder fomentar, difundir y visibilizar lo que es el arte del Body Painting. Con la intención, precisamente, de profesionalizar a todos aquellos que quieran aprender este bello arte de pintar cuerpos. Ya que queremos ampliar el abanico dentro del portafolio de profesionalidades y de ofertas dentro de los artistas visuales. Para que no solamente hayamos pintores de cuadros o muralistas, sino también el artista pueda ofrecer algo más, un plus más, dentro de lo que sabemos hacer nosotros. ¿En tu caso? En mi caso, bueno, como hace diez años aproximadamente, porque yo me dedico a pintar, digamos, hago Face Paint o Bailey Paint, que es pintar sobre las pancitas, el arte de pintar. Entonces, lo hago más comercial, digamos. Y hace diez años me dedico a esto, a los cumpleaños, diferentes eventos de Glitter Bar, todo eso es lo que se va sumando ahora. Y bueno, con Ezequiel me uní a la propuesta esta porque él en eventos culturales previamente me invitó. Y bueno, fue una experiencia también enriquecedora. El pintar cuerpo es muy diferente al pintar un rostro, porque tenés que pintarlo completo, lleva un proceso. Entonces, la verdad que es muy enriquecedor, digamos. Y unirme con él como docente, la verdad que es un gusto. Bueno, justo te iba a preguntar esto, ¿no? De la diferencia que debe ser pintar, como bien decías, ya sea en el rostro, en las pancitas, o en un cuadro mismo, ¿no? A llevarlo a un cuerpo completo. Que implica también, yo creo, el cuerpo si es una mujer, un hombre, si es alguien más alto, más petiso, varía. ¿Depende también de la idea que ustedes tengan para plasmar? Primero, sí, sí, sí. Bueno, primero, obviamente, previamente se hace un boceto. Sí. Para no ser esperada la modelo, hombre o mujer, sea cualquiera de los dos. ¿Cuánto se tardan más o menos? Más o menos tres o cuatro horas aproximadamente. A veces un poquito más. También depende muchísimo, no solamente del tamaño del cuerpo de las personas, sino de la complejidad del diseño que uno vaya a realizar. Ah, bien. No es lo mismo trabajar a veces con composiciones más o menos abstractas, ¿viste? Donde vos vas, manchás, jugás con el color, a que te pidan, ¿viste? Que hagas un paisaje o retrato sobre el mismo cuerpo, porque también se pueden hacer, ¿viste? Rostros y cosas. Y todo eso lleva sus horas. Yo creo que uno de los body painting más extensos que yo tuve, ¿viste? Fue de seis, siete horas que estuvimos. No, ¿qué hiciste en esa oportunidad? Estábamos haciendo el Machu Picchu. No. Ah, no, no. No era nada menor. Y tenía, o sea, la gran serpiente, ¿viste? En el cuerpo, el solinti, ¿viste? Tenía mucha información del body painting, entonces. Pero a todos nos llevó muchísimas horas en esa ocasión, ¿viste? Entonces, como te digo, no solamente depende del personaje a quien vas a estar interpretando o pintando, interviniendo, sino también de qué es lo que vas a ir a pintar en ese momento, ¿no? Qué es lo que te piden también, o lo que uno quiere hacer. Claro. En tu caso, ¿cómo llegaste vos al body paint, digamos? ¿Cómo fue que incursionaste en esta rama del arte? Yo me largué sin paracaídas en un ambiente que era totalmente incierto. En plena pandemia, digamos, estábamos los artistas buscando reconvertir o reinventarnos, ¿no? Porque fue ahí donde nosotros empezamos a pensar, ¿viste? Cómo salir a flote, ¿viste? La venta de cuadros se detuvo, las exposiciones y los eventos. Justo me agarró a mí, en esa época, ¿viste? Tenía una serie, una agenda, ¿viste? Real linda de actividades y se me cortó de un momento a otro. Entonces empezamos nosotros a trabajar. Me acuerdo que el primer día que nos dejaron, y ustedes se deben acordar, de par en par por el DNI, nuestros amigos pensaban, ¿qué hacemos para celebrar este reencuentro? Y dijimos, vamos a pintar. Entonces llamamos tres amigos para modelos y tres amigos de pintura y nos fuimos a pintar juntos. De ahí en más yo dije, no está tan difícil gestionar y organizar. Y empecé a proponer cosas un poquito más grandes, con mayores cantidades de personas, hasta que termine, bueno, en Cultura, presentando hoy en día lindos proyectos. Tengo en este momento dos que son muy interesantes, lo que es el seminario, y tengo después lo que es Inmortales Americanos, que es una iniciativa para poder reivindicar, homenajear y de alguna forma retratar, ¿no? Lo que son las deidades prehispánicas que cultivaron toda nuestra región acá precordillerana. Ya voy a presentar este diciembre la cuarta edición también de ello, ¿no? Donde venimos trabajando y recorriendo todas las culturas. En diciembre del año pasado con Gisela tuvimos la oportunidad de representar todo lo que fueron las deidades andí, no, deidades, o mejor dicho, espiritualidades de la cultura guaraní. Y cada artista representaba, viste, en un modelo a una leyenda, a una historia o una espiritualidad, ya que ellos no consideran, viste, mucho el tema de los dioses, ¿no? Sí, sí, sí. Y fue una actividad impresionante, viste, tuvimos música en vivo, tuvimos comida, fotografía, videos, tenemos todo registrado ahí. Y la performance en sí, coreográfica, quedó impresionante. Yo estoy muy agradecido y para mí, digamos, es hacerlo cada diciembre. Y lo mismo, no cortar con el seminario, porque de aquí salimos más artistas. Claro, obvio. Y estas actividades son como para darle continuidad y que no se queden solamente con el seminario, porque si no, muchas veces uno termina de cursar algo y después dice, ¿y ahora qué hago? ¿Viste? ¿Dónde continúo? Total, bueno, así se puede venir con la muestra que tú dices, entonces como que venís también en ese, que también en la muestra tuviste la presencia de Bodypaint. Exactamente, con Ezequiel. Sí, sí, sí. La verdad que cuando uno elige el camino del arte, podés abrirte a varios abanicos, digamos, si querés trabajar de esto. Claro. Muchas veces está mal juzgado, digamos, ser artista, como que te vas a morir de hambre, por así decirlo, hablarlo así. Pero la verdad que si te sabés reinventar, podés comercializar tu trabajo de todas maneras. Y eso es lo que me permitió a mí el Bodypaint o la pintura sobre el cuerpo. Trabajar comercialmente desde lo que yo hago y bueno, fusionarme ahora con esto, estar como docente porque... Que también es otra rama, ¿no? Porque una cosa es ser artista y otra cosa es poder plasmar el conocimiento a otra persona para que ellos lo puedan llevar a cabo, ¿no? Que es también otro trabajo. Sí, sí, sí. ¿Cuántos inscriptos más o menos tienen? Y hasta ahora unos 19, ¿no? Sí, así que seguimos sumando todavía. Hay cupos, son los últimos cupos de esta semana, ya vamos a cerrar. Pero la verdad que sí, porque queremos transmitir todos los conocimientos, las experiencias que tenemos hacia las personas que se quieran sumar y aprender. Porque es una rama media desconocida acá en Jujuy y que se puede enriquecer y se puede sumar y se puede abrir un abanico de artistas también. Porque no todos los artistas pintamos igual. Claro. Entonces, como para que elegir... No todos inspiran en lo mismo, no todos tienen la misma mirada. Exactamente. Va a estar bueno, entonces, este seminario. ¿Cómo se divide? ¿Cómo van a ser las clases? Bueno, el seminario van a ser dos meses, durante los meses de junio y julio. Sí. Y va a contar con dos instancias. Una primera, donde veremos todo el contenido teórico para que aprendan el recorrido socio-histórico-cultural del bodypainting. Bien. Sus incidencias en diferentes culturas y diferentes manifestaciones. Y después vamos a tener una segunda instancia donde les proporcionaremos a los que quieran pintar la mayor cantidad de experiencias posibles. Para terminar en agosto con un mega evento cultural. Ah, están invitados. Están más que invitados. Bien, bien. Buenísimo, mi compadre. Así que para visibilizar y mostrar todo lo que se practicó durante las jornadas del seminario. Vamos a tener de todo muchas sorpresas porque estoy casualmente en este día gestionando y teniendo otras reuniones. Bien. No quiero espolear demasiado porque a veces a mí se me escapa, ¿viste? Pero quiero, viste, mantenerlo en suspenso. Claro, viste. Para que se queden ahí con la intriga. Claro, exacto. Es así. Pero aquí es muy interesante. Me gustaría aportar algo que comentó mi compañera sobre el tema, viste, de que es verdad eso de que está muy estigmatizada la visión del artista, viste, de que si va a triunfar, de que si le conviene dedicarse a esto. Y yo puedo decirles, viste, que nosotros estamos viendo precisamente del arte. Y el seminario va precisamente enfocado a que uno pueda trabajar y poder prosperar de esto, ¿no? Pero la única forma es si lo tomas como cualquier otro trabajo, como cualquier profesión. Y sí, sí, sí. Y yo hago una autocrítica, ¿no? Muchas veces los pintores somos flojos. Ah, ¿viste? Tienen sus tiempos. Pero es que hay veces, viste, que uno dice, se le corta la inspiración y dice, bueno, voy a seguir mañana, viste, pero no es así. Nosotros con Gisela, viste, trabajamos de domingo a domingo prácticamente, viste, ella con sus actividades, con sus encargos, y yo también desde mi parte, viste. Entonces, es la única forma en la que el arte, viste, realmente te va a dar de comer, te va a sustentar y te va a impulsar a seguir creciendo. Y es un llamado también, ¿no? Para los demás artistas, mis otros colegas que están ahí a la expectativa. Y yo le digo, ponete las pilas. Bueno, todavía tienen algunos cupos para inscribirse. Para los que no lo hicieron, les interesa, ¿alguna edad en particular? ¿Algún conocimiento básico que necesiten saber? No, muchas ganas de aprender. Bien, perfecto. La verdad que vamos a dar el concepto básico, digamos, de los colores, los tipos de pinceles, los tipos de pigmentos. Bien. Porque eso muchas veces se desconoce. Yo cuando entré en este mundo, digamos, de pintar sobre el cuerpo, hay cosas que yo desconocía. Y bueno, gracias a internet, también que eso te va sumando, otros cursos, te va llenando de conocimientos. Pero si no sabés, esto previamente te va a costar, digamos, hacer la práctica al momento de estar frente a una modelo. Claro. Así que va a estar bastante completo el curso y espero que se sigan sumando más. De 10. Buenísimo. Para inscribirse, ¿dónde se pueden comunicar? Se pueden contactar con cualquiera de nosotros en nuestras redes sociales. Pueden encontrar como Ezequiel Torres Art en la mayoría de ellas. Tengo YouTube, Facebook, Pinterest. Me sumé a TikTok. Estoy frustrado con TikTok. Todavía no le agarro la mano. No le agarro, no le entiendo. Es de otra generación. Y si no, a mi celular, al 388-4378-218. Perfecto. O bueno, a mí, Gisela Tolava, en mi Facebook, o mi Instagram, G-Tolava-Art. Bueno, también tengo TikTok, hace poquito me hice. Yo creo que estas plataformas te ayudan mucho a conectar con diferentes tipos de generaciones. Así que, bueno, tenemos que seguir sí o sí sumándonos a eso. Es el arte por todos lados. Sí, el arte por todos lados, exactamente. Es impresionante cómo funcionan las redes sociales. Y sí, porque, bueno, te pueden llegar a ver desde cualquier parte. ¿Quién sabe que terminás influenciando a alguien que no se termina por decidir y dedicarse al arte en sí? Porque es el miedo también, el miedo de esto, digamos, de aprender o de, no, tengo miedo, mejor no. Y entonces esto es lo que te permite el curso, digamos. Le vamos a dar todas las herramientas para que se animen, participen. Y a la vez el mega evento que vamos a tener en agosto, eso va a ser el cierre y lo vamos a enseñar el tema de la performance. Bien. Acá mi compañero va a contar más o menos que no solamente sería lo que sería el dibujo y la pintura, sino también la performance, digamos, el baile, todo lo que conlleva. La puesta de escena, yo siempre digo, ¿no? Pintar es solamente el 50% del trabajo. No está terminado. Claro, porque el body painting no es solamente ello, ¿viste? También tienes que pensar en cómo lo vas a presentar. Claro. En el registro fílmico profesional, en el registro audiovisual, porque al ser una actividad extremadamente efímera, ¿viste? Tan corta, que dura tan poco tiempo, si no lo registraste se perdió y nunca más la vas a volver a verte de la misma forma, ¿viste? No es al igual que un cuadro, que un mural que puede perdurar en el tiempo. El body painting hay que aprender, ¿viste? A cuidarlo y a respetarlo por lo que es. Y que se lo valore también, ¿no? Claro. Que se tenga en cuenta para eventos, para todo lo que, en donde pueden llegar a presentar este arte de una manera distinta, ¿no? Pero, por supuesto, nosotros le queremos dar más que nada también un enfoque, ¿viste? Cultural. Obvio. Y también igualizando, ¿viste? Con las temáticas que ella o ella... Sí, los dos comiendo, ¿no? ¿Viste? Jacky el body painting muchas veces se utiliza más que nada de manera comercial, ¿viste? Para promocionar actividades internacionales que no tengan que ver con nosotros. Y nosotros le queremos dar, ¿viste? Una identidad bien propia, bien jujeña, bien de nuestras raíces. Así que también vamos a estar promocionando muchísimo nuestra propia cultura. Y sí, eso por sobre todas las cosas. Chicos, les quiero agradecer un montón. Éxitos en este seminario, se viene con todo, mucho trabajo. Eso está bueno, pero sobre todo para demostrar el arte que tiene nuestra provincia. Y bueno, estaremos atentos a lo que va a ser este gran evento ya en agosto. Bueno, ayudamos nuestros números una vez más para que los se están viendo. Sí, por supuesto. Obvio. Bueno, 155-14-00-40. Muy bien. 3-8-8-4-3-7-8-2-1-8. Pueden hablarnos a cualquiera de los dos, les vamos a dar toda la información que necesitan. De 10. Bueno, chicos, a ver, estamos... Ah, nos mandan saludos, le están dejando saludos a ustedes. Abril Quispe, Antonella, Naila también, Amelia, que se sumaron ahí, mandan saludos a Agustina, Ezequiel, Cristina, están todos ahí, buenísimo, que se suman en el seminario, les mandan muchos éxitos. Y bueno, a trabajar a full, chicos. La verdad que están con todos. También desde España nos están viendo. Bien, bueno, saludos a España, entonces. Genial, genial. Bueno, chicos, gracias, felicitaciones. Muchas gracias a vos. Éxitos, que se lo van a romper. Muchísimas gracias. Muy bien, ahí está, entonces se viene este tercer seminario de Body Paint, así que estaremos atentos para agosto, sí, ustedes también participan y forman parte de este gran evento.